A ver todo mi pasado, me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo, hey, oh, soy un idiota Yo he sufrido mil carros, las que no tengo Fuerzas para defenderme Porque yo, 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 yo Unas veces me desprecio y otras veces Lo hace para entretener A ver todo mi pasado, me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo, hey, oh, soy un idiota Yo he sufrido mil carros, las que no tengo Fuerzas para defenderme Porque yo, 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 yo Unas veces me desprecio y otras veces Lo hace para entretenerme Porque yo, hey, oh, soy un idiota Porque yo, 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 yo Subtitulado por Jnko